Escuchamos a Camilo Séptimo con TVO en el 27 de Valeria Echeverría para Laura. De Valeria Echeverría para Laura aquí en Radio UNAM, Resistencia Modulada 96.1 de FM y parece un mensaje críptico Mario Conde, TVO en el 27. Es críptico seguramente, pero no creo que aplique directamente acá porque como sabemos todos los alumnos de escuelas nacionales preparatorias, la numeración de los alumnos empieza a partir del 101. A lo mejor es una calle, a lo mejor es una dirección, no lo sabemos, pero tampoco lo queremos saber. Recuerden, esto es Voces en el Campus, estamos de gira a través de todos los planteles de la UNAM. En esta ocasión le ha tocado el turno a la Escuela Nacional Preparatoria Número 1 y muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se han quedado a últimas horas de esta transmisión. Gracias a todos los que nos acompañan desde el principio y ahora sí es momento de bailar. Porque hay recompensas para los que se quedaron hasta el final, ya sea en pareja o en solitario. Vamos a soltar la música de salsa y los que peor bailen se van a llevar el regalo de parte de la de Gaco. Entonces vaya soltando usted la rola, Laura Luis. No nos cierre el micrófono para que llamemos sobre ella. Ya están calentando la cadera. Súbele. Y esto suena así. No tengan pena, no tengan miedo. Sin pena, sin miedo, acérquense aquí afuera de la cabina. Ya se formó la primer pareja, muy bien. La gente que está en los stands, no tenga miedo de pasar. También pueden mandar sus saludos. Queremos saludos, saludos al señor Piña, Piña. De parte de Resistencia Modulada. Saludos a la delegación Xochimilco. Milco, Milco, Milco. De parte de Radio Unam Salvajemente Cultural. Repa 1, Camino Barreda. También mandamos un saludo al... Ah, eso es todo. También mandamos un saludo al licenciado Ricardo. De parte de Resistencia Modulada. Mánden sus saludos, por favor. Saludos al balcón de los salones C-101 y C-102. Allá arriba, iba, iba. ¿Y por qué no bajan a bailar? De parte de Resistencia Modulada. Recuerden, los que peor bailen van a llevarse un regalo. Están bailando demasiado bien, amigos. Bájenle a su nivel de premio. Ya, ver, aquí ya se están equivocando deliberadamente. Ya hay un error. Al que se caiga y se tropiece, se lleva el primer premio. Saludos al licenciado ingeniero Gabino Barreda. Saludos al Gabo. Saludos al Gabo. Desde donde quiera que estés, saludos hasta donde nos estés escuchando. Hoy voy a dedicatoria para el carnal Tomás. Saludos a Tomás. Saludos a toda la Escuela Nacional Preparatoria de número 1. En los áreas del 1 al 3. El área 4. Nadie la saluda. Piña. Silva. Y saludos a toda la banda de Radio UNAM. Tenemos solo dos parejas. Alguien más. Alberto Candiani. Un saludo. Caballero, ¿puede usted bailar? Nos vemos. Recuerden que tienen que bailar frente a la cabina de radio. Creo que por acá van ganando. No, ya le agarró un ritmo. Muy bien. Quien peor baile. Quien peor baile se va a llevar su regalo. No veo a nadie tropezándose con nadie. Esto no se puede prolongar mucho. Así que empezamos a elegir. Yo creo que por aplausómetro. Las chicas de este lado van ganando. Se están puliendo con los malos pasos de baile. Qué terrible bailan. Están totalmente fuera de sincronía. Una, por ahí están retando pero no se animaron. Bailan como yo en Navidad. O sea, no se levantaron del sillón. Ahí está. Y recuerden que Resistencia Modulada se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche en las frecuencias de Radio UNAM. Salvajemente Cultural www.radio.unam.mx Esto es Voces en el Campus. Un saludo a los compañeros que están de aquel lado viendo nuestro concurso al peor bailarino. Saludos, saludos. Nos despedimos. Bueno, todavía no de la emisión. Todavía dura. Ok, ya hay una trieja. Una trieja se acaba de formar. Se formó otra trieja. Eso es una sana, mala competencia. Ahí no hay juego limpio para nada. Es lo peor que he visto. Esto se está cerrando, Mario. Esto se está cerrando. Lo están haciendo muy mal estas chicas de acá. Pero la verdad, hasta acá, francamente, es terrible lo que hacen. Por lo tanto, están llevándose el premio. Recuerden que aquí quien peor baile es quien se va a llevar los premios que damos de parte de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Paco de Pablo, estás muy feliz. Pero es que velo, velo. Ellas ya están a punto de caerse. Que curioso que los que peor bailan son los de mejor promedio. Miran que, pues claro, no tienen tiempo de salir a piezas, no tienen por qué hacerlo. Y saludos a todos los profesores que están bailando, pero lo están haciendo desde sus aulas. Acastamos a ver cómo están bailando. La salsa. Resistencia volcada de la radio. Hay una herida, tenemos una herida. No, no, era una... La chica del vestido verde estaba bailando hace un momento. Yo la vi bailando muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué huye? De hecho, de entre las personas que pueden ganar este... Y esto... Se termina. Esto se termina así, así que vamos a decidir entre la trieja número uno, la trieja número dos o la pareja quien bailó peor. Mario, la verdad es que yo estoy muy indeciso. Pienso decididamente que las triejas bailaron muy mal, pero la pareja que nunca se separó lo hizo terrible. No, pero yo creo que la pareja que nunca se separó creo que lo hizo medianamente bien. Por lo tanto, eso los descalificaría en este concurso el que peor baila. Así que tenemos un comité de tres jueces ahí al lado de la columna, debajo de los salones C. Entonces, preguntaría... ¿Ustedes consideran que... Sí, muchachos, son ustedes. Preguntaría, ¿creen que la primera trieja bailó peor o bailó peor la segunda trieja? O sea, la primera trieja a su derecha. A su derecha y la segunda trieja a su izquierda. ¿Quién bailó peor? Dicen que los segundos... No, bailaron peor los que estaban hacia acá, del lado izquierdo, la primera trieja. ¿Creen que bailaron peor? Entonces, tenemos a las ganadoras de... Tenemos a los ganadores. Vengan, por favor, aquí a la cabina de Cristal de Resistencia Modulada para que les demos su regalo y les hagamos su entrevista de victoria. Su entrevista de victoria. Y además van a tener el micrófono libre durante 15 segundos cada una para que puedan deliberadamente... Pasen, pasen, por favor. ¿A 30 segundos cada una? Ah, que quedan 3 minutos. Ah, por eso, 15 segundos cada una de ustedes. Bienvenidas, tienen 15 segundos para... Ah, pueden elegir cada una un micrófono. Mientras yo voy aquí agarrando los iPads que les vamos a regalar por parte de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Son iPads manuales, así es que tendrán que utilizar sus bolígrafos para llenarlos. Pero no necesitan luz, eso es lo mejor de todo. Funcionan a base de energía solar. De hecho, funcionan a base de energía lumínica. Hasta una vela puede recargar estas iPads. Así que vamos a... De viste, creo que empezamos con ella porque es un gesto de desaprobación cuando le di su regalo. Ok, ¿por qué no le gustó su regalo, señorita? Puede decirnos, ¿por qué no le gustó su regalo? Te recordamos que es un regalo a la peor pareja de baile. No sé qué te esperabas. No, es... ¿Cómo te llamas? Natalie. Hola, Natalie. ¿Por qué no te gustó el regalo? No, o sea, sí me gustó, pero pues... Es que pensaba que era broma. No. ¿Qué crees que aquí en Radio Nam jugamos? ¿Tú consideras que nuestra profesión es un chiste? No, no para nada. Me parece una profesión muy, muy importante. Esta estación es seria. ¿Tienes 10 segundos para decirle lo que quieras a la comunidad? 10, 9. Ya, pues, construyen un Estado de Derecho porque es muy importante una sociedad en la que tenga todos los valores y eso se debe de recuperar porque por eso el país no avanza mucho. Muy bien. Queremos igualdad y si eso no se refleja en las aulas, entonces no se va a reflejar allá afuera. Participante número 2, ¿cuál es tu nombre? Ana. ¿A ti tampoco te gustó el regalo? Sí, me encantó. A mí sí. A ver, ahí, 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 ahí. Tienes 10 segundos al micrófono para que sueltes el mensaje que quieras. Siempre sigan sus sueños. Siempre. No se dejen. Ya. Eso. ¿Y de ese lado te gusta? Listo. Muy bien. Ah, perdón. Ah. No tengo tiempo, Ana. Pero muy bien, es un mensaje importante. Sí. Y no debería pasar desapercibido. ¿Y? Yo me llamo Monse. Monse, ¿a ti también te gustó el regalo o tampoco te gustó? Sí, bastante. De hecho, era una agenda que yo estaba intentando conseguir desde ya hace tiempo. Muy bien. De nada, Monse. Limitada. Gracias, muy amables. Lo sabíamos. Tienes tus 10 segundos antes de que los productores nos corten. Bueno, yo simplemente pido que por el simple hecho de ser mujer se me respete y se me escuche todo el tiempo porque no es exageración lo que estamos viviendo, pues, México en general. Perfecto. Es el mensaje que se tenía que dar. Se te indigna más que rayen una pared a un feminicidio o un acoso en las calles, entonces, por favor, reflexiona tu vida, pide disculpas y retírate. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido aquí a Resistencia Modulada de Radio UNAM. Y felicidades por su regalo. Felicidades a la prepa 1 y gracias a todos los que se acercaron aquí esta tarde. Y recuerden, esto se va a escuchar en Radio UNAM a partir de las 8 de la noche hoy. Si ustedes están escuchándolo ya en Resistencia Modulada en Radio UNAM y ya van a dar las 11, significa que ya estamos terminando este programa. Agradecemos a todos los... Sí, sí nos despedimos. Ah, pues agradecemos a todos los involucrados. Alberto Candiani, entra. ¿Tú qué nos vas a dar? Pero muchacho, qué gusto haber estado esta tarde aquí en Voces en el Campus, aquí en la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, Gavino Barreda. Ha sido un deleite, un regocijo de estudios, de conocimiento, de aspiraciones. Que ya no puedes decir más, Candiani. De sueños, de aventuras. Pues es que dice la producción. Ya. Gracias, Cuerpo Técnico de Radio UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias a Emanuel Silva, a Rubén Piña. Gracias a Eduardo Luis Hernández y a Arqueles Estrada en la producción. Diego Ibáñez en la coordinación. Gracias, Paquito de Pablo. Gracias a la de Gaco. Gracias a Rebeca, que estuvo grabándonos también para la de Gaco. Gracias, Prepa 1. Y gracias, Candiani. Gracias, Ana Benito. Gracias, Mario. Gracias, Paco. Gracias. Gracias, Perro. Y gracias, orejas atentas de la cura de la búsqueda. Próximo 20 de marzo, Prepa 6, Voces en el Campus. Muchísimas gracias, Radio UNAM. Gracias a todos. Gracias.